hola mi nombre es mari y vamos a estar jugando este juego que se llama jaybreak Nick o algo así, bueno el nombre es bien largo pero la cuestión es que no sé si somos unos pillos, no sé nada mira ahí está el nombre jaybreak snake out algo así ¿verdad? así que vamos a ver realmente de qué trata este juego vemos que tuvo un accidente y lo llevamos preso vemos que para escapar vamos a ver qué podemos hacer me imagino obviamente exacto porque no vamos a estar usando una sierra donde vamos a hacer un montón de ruido ok vemos aquí que tenemos una cámara de frente vamos a ver qué vamos a estar utilizando podemos utilizar un control esa es una buena idea o vamos a ver si lo otro no entiendo muy bien que sea pero vamos a usar el control vamos a usar la lógica sabemos que estos juegos normalmente no son como que de tan lógica pero mira si funcionó así funcionó vamos a ver si esto no 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 viene después como salva la chica algo así bien locura hoy vamos a ver qué está pasando tiene sed vamos a darle agua vamos a ver si funciona sigue corriendo sigue corriendo ok ahora sí tiene que trepar vamos a ver qué puede utilizar bueno vamos a estar utilizando unas pinzas corre podemos ver que ahorita no nos funcionó las pinzas vamos a estar utilizando entonces las escaleras esto es bien parecido como salva la chica a otros juegos que hemos jugado así que tan interesante al principio nos da un mini tutorial este tenemos dinero para que quita ok perfecto como que vamos aquí arreglando todo lo que tengamos que arreglarla aquí vamos tocando la área así sucesivamente entonces seguimos corriendo seguimos corriendo corriendo corre gordito corre chupiales oh my god viene un perrito detrás corre que se puede hacer que se puede hacer vamos a ver y vamos a tirarle carne si siempre se quedan ahí entretenidos o no se quede entretenido que la comida pues entonces vamos a tirarle la campana no sé que tenga es en serio ok seguimos corriendo ay no el perro no sé no le hizo nada eso así que sigue corriendo sigue corriendo voy a ti ok vamos a ver qué pueden movilizar una banana un periódico creo que un periódico me lo va a asustar no no oh my god y algo que me está gustando de este juego es que no da muchos anuncios largos de anuncios pero son súper cortos que uno los puede quitar de la primera eso eso me está gustando se puede disfrutar un poquito más el juego vamos a ver si más adelante verdad no lo daño que hay que hacemos que hacemos el policía si ok perfecto funcionó ok sigue corriendo vamos a ver nos encontramos con una capa de cemento vamos a ver qué le vamos a estar poniendo yo pienso que esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah eso es como pegamento ok hay que utilizar la otra vamos allá vamos a utilizar entonces la otra vamos a ver si está así mira funcionó de maravilla perfecto seguimos caminando nos encontramos con que esto que ya entendí está en construcción que hacemos pues vamos a usar un casco de constructor sí a perfecto y seguimos por aquí caminando vamos a ver qué nos encontramos acá no se puede entrar qué vamos a hacer qué vamos a hacer herramienta sí funcionó funcionó ok no funcionó no funcionó entendí perfectamente ponemos aquí un logo de que la casa está embrujada y obviamente los policías no lo van a demoler ni van a hacer nada no van a entrar jajaja ok aquí vemos verdad que está planeando parece que un robo no sé algo así se va a disfrazar de pillo supuestamente verdad y vamos a ver se encuentra ella se encuentra con el jefe de los jefes parece que hacemos eso que es lo que a ellos le gusta pero imagino que era un teléfono y así estoy bien perfecto ok seguimos caminando tenemos una patineta que será bueno corriendo patineta vamos a ponerle un abanico pienso que se le va a ayudar sí pues con el pie no iba a hacer nos encontramos el mismo perro ahorita vamos a tirarle un hueso pienso que no va a funcionar pero pues no sé si funciona dime que funciona dime que funciona perfecto llegamos aquí vamos a ver cómo entramos a este lugar tenemos la llave o tenemos esta cerradura creo que lo más lógico sería la llave pero no sé si realmente funciona vamos a darle la llave a ver si funciona vamos a salir de duda mira si funciona de verdad pensé que no iba a funcionar ok seguimos caminando ajaja nos encontramos aquí obviamente que vamos a estar utilizando eso no sé el nombre de eso porque la bomba no creo que vaya a funcionar realmente vamos a hacer el ruido de la vida y entonces va a venir la policía nos encontramos entonces con un montón de oro vamos a ver qué vamos a hacer o maletas o bolsas o maletas o bolsas en la maleta no va a caber mucho o en la bolsa va a caber mucho pero que le conviene mejor no sé creo que vamos a ponerle una maleta a pisa pero es que la bolsa va a hacer lo mismo la bolsa va a tener que arrastrarla ok vamos entonces a utilizar la bolsa yo quiero saber cómo lo vaya oh sí claro sí por supuesto por supuesto que lo puede en la espalda después de tener la espalda toda fastidiada verdad va a llegar sobre todas las cosas ok vamos a ver qué hacemos no sé un gato será porque es que no tengo ni idea ah pues mira perfecto funciona funcionó este para trepar ahí dale que yo quiero ver cómo te vas a trepar porque tienes el peso de la vida allá arriba oh me imagino yo que será una caja ay que no sé que funcione mejor yo creo que una soga pienso yo que la soga va a funcionar mejor oh perfecto entonces nuevamente nos encontramos con el cacharro que hacemos obviamente escondernos en un arbusto arbusto ah mal día ok perfecto entonces vamos a estar utilizando un árbol para poder escondernos ah ok ahí ahí es que estaba todo perfecto bueno espero que les haya gustado este tipo de juegos lo bajen si les gustó para que ustedes puedan llegar a más niveles verdad si les agrado este tipo de juegos y nada pueden ir a mi lista de reproducción en la lista de reproducción de mi canal le dan donde dice está al ladito del vídeo le dan donde dice lista de reproducción y buscan donde dice videojuegos y ahí pueden buscar diferentes videojuegos que yo he estado haciendo en el canal así que ya saben todos son de teléfono espero que les haya gustado si les gustó denle like compartan el vídeo y nos vemos para la próxima bye bye